La resolución de 22 de diciembre de 2015 por la que se destina al Coronel del Cuerpo de la Guardia Civil, don Jesús Arriga Revuelto, para el mando de la zona de Murcia. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Al tomar hoy posesión del cargo de jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil en la región de Murcia, mis primeras palabras han de ser de agradecimiento para aquellos que han posibilitado hoy mismo. Soy consciente del compromiso que supone este nuevo reto. Lo asumo con responsabilidad y con visión, aportando la experiencia que me proporciona una ya dilatada trayectoria profesional, desespeñada casi toda ella, en unidades territoriales. Siempre fue mi vocación el trabajar en primera línea de servicio, en una comandante, en estrecho contacto con el ciudadano al que servimos y al que nos debemos y cuya seguridad es nuestra única razón de ser. No hay tarea más gratificante ni reconfortante que esa. Pero ahora vamos a un acto importante, como es el de la toma de posibilidad de un coronel jefe de la zona de Murcia, al que felicito en este momento ya por su toda difusión y le deseo toda clase de suertes de cara al futuro que falta le va a hacer. Cuentas para ello con una plantilla de cerca de 2.000 hombres y mujeres desplegadas en la Comunidad Autónoma de Murcia. Hoy estáis en un 88,5% de tasa de cobertura en Murcia y tengo que deciros que sois unos privilegiados. Porque en otras comunidades autónomas estamos peor y en otros puntos donde tenemos graves problemas tenemos que estar tapando agujeros como podemos. Y eso es el día a día no solo de la Guardia Civil, sino que seguro de todas las administraciones y de todos y cada uno de los que aquí nos encontramos. Y después problemas graves internos que pueden tener España en este momento y que obligan de un ejercicio de responsabilidad, de sentido común para saber que no estamos más que al servicio de la legalidad constituida, del poder legalmente constituido y que a quien corresponde cambiar esas leyes y que tendrá que darnos mecanismos diferentes si es que eso se produce serán las Cortes Generales y en ningún caso corresponderán ni a los cuerpos y guardas de seguridad del Estado ni a las fuerzas armadas interpretar normas más que las que están en vigor en este momento. No hay excusas para seguir cumpliendo con nuestra obligación como nos debemos al juramento que hemos realizado, como nos debemos a todo aquello a lo que nos hemos comprometido al alcanzar nuestros cargos. Les deseo mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.